Esta elección interna que lo que hace es, bueno, tenemos que elegir la preferencia de cuál va a ser nuestro candidato a presidente. Y Andrea ahí por la pasada nombraba alguna de las cualidades de Álvaro. Primero, buen tipo, porque es buena persona y lo conocemos no de hace dos años, ni tres ni cuatro. Primero, buena persona. Segundo, que entiende...